La Zona Cero Pues creo que no Jesús Callejo, buenas noches Muy buenas noches Tú eres descendiente de Napoleón, claro Hombre, sin la duda ofende Porque aquí Carlos de color negro Precisamente porque es un descendiente directo de Jefferson Con una esclava Y tú con la mano en el pecho Y yo con la mano en el pecho ¿Por qué acaso me roban la cartera? Los derechos que me das, descendiente Jefferson y negro Sí, pero no te dejan entrar en la Casa Blanca Bueno, el fallo, el fallo Bueno, queridos míos, la genética está de moda Y también hay que traerla a la Zona Cero, ¿verdad? Hay motivos más que suficientes Por supuesto, la genética está últimamente resolviendo muchísimos enigmas históricos Y eso es algo que nos tiene que congratular Porque, bueno, pues por fin la ciencia Y por fin estamos aplicando De una forma muy concreta, muy directa A resolver muchos enigmas Que habían quedado velados Pues por los siglos, ¿no? Y no había forma tampoco de vislumbrar Una solución posible A muchas de las cosas que aquí vamos a comentar Y mirá tú por dónde La ingeniería genética, es decir, el estudio En análisis del ADN Está posibilitando con un 100% De acierto El que muchos de esos enigmas históricos Se empiecen a desvelar Se empiezan a resolver Hay muchísimos personajes Que buscamos su procedencia Buscamos su origen Realmente sí hay que asociarles A tal o cual circunstancia de la historia Y esta noche pues vamos a proponer algún caso Y seguro, seguro Que os va a interesar, por ejemplo Que hablemos de Luis XVII Carlos Canales, que es un devoto de Luis XVII Él siempre apostó por la posibilidad De tener un rey más allá de Luis XVI Pues está muy defraudado La verdad es que, curiosamente El de Luis XVII es de los enigmas ya desvelados Además desde hace muy poco tiempo Está completamente desvelado Porque el análisis genético de ADN Que se ha realizado Ha demostrado con seguridad Que Luis XVII murió siendo un niño Bueno, en Francia están muy tristes con esto, ¿eh? Bueno, en Francia es que no Hay algunos legitimistas que están muy contentos Porque abre las vías hacia sus ramas hereditarias A los que ellos apoyan Por ejemplo, beneficia un ciudadano español A Luis Alfonso Efectivamente, Luis Alfonso Borbón Primo del príncipe de Asturias Luis Alfonso Borbón Y sobrino del rey de España Y actualmente, si esto, una vez que se ha confirmado El jefe de la Casa Real francesa Sería el jefe de la Casa Real francesa En la rama Borbón, no en la Orleans La verdad es que esto es curioso Porque, bueno, al fin y al cabo Bueno, aparte de legitimismos franceses al margen Que yo creo que tendrían poca fuerza En una nación tan republicana Lo que sí es cierto Es que aclara uno de los grandes enigmas históricos Y de los que más literatura ha generado Porque el caso de Luis XVII Se convirtió en el siglo XIX Algo parecido a lo que pasó Con la princesa Anastasia en el siglo XX Era el mito permanente O Sebastián de Portugal O Sebastián de Portugal en el XVI Bueno, Sebastián de Portugal ya llegó a algo más Sebastián de Portugal ha pasado a la leyenda Es una leyenda arturiana del fin de los tiempos Pero bueno, Luis XVII Luis XVII El hecho de que hubiera podido dejar descendencia Y que esa descendencia hubiera sido De alguna manera protegida o cuidada Hubiera generado, bueno, pues al fin y al cabo La sospecha mítica de que alguien estaba guardando Un descendiente de los capetos para el fin de los tiempos Se vinculaba al proyecto de Sion O un montón de historias muy bonitas En el caso de Sebastián de Portugal Pues se acuña el término sebastiánismo Claro, sebastiánismo es todo un mito Es un mito arturiano, como he dicho al principio Eso de la llegada del rey El rey que nunca murió Y que volverá en el fin de los tiempos Cuando Portugal lo necesite Bueno, en el caso de Luis XVII No era tanto él como sus descendientes La línea supuesta que habría continuado Luis XVII Con el análisis de ADN Y empiezo por el final Lo que se ha demostrado es que murió siendo un niño Y como murió siendo un niño No hay descendiente Pero háblanos Jesús del misterio este de Luis XVII Porque yo estoy muy confugido Ahora mismo con mi pañuelo de encaje Aquí llorando amargamente Cuéntanos, cuéntanos Un poco por encima Estamos hablando del príncipe Luis Carlos de Francia Que era el hijo de los guillotinados Luis XVI Y María Antonieta Eso acabó muy mal Acabó muy mal Acabaron perdiendo la cabeza En 1793 Y al niño le recluyen en la Torre del Temple en París Y ahí empieza a surgir la leyenda Hombre, en la Torre del Temple Claro, espérate Qué nombre más emblemático Como Jacques de Molay Había sido vengado Claro Evidentemente Ya hablábamos de las maldiciones templarias Y una de ellas era esta ¿Qué ocurre cuando este niño ingresa en la prisión de la Torre del Temple? Ahí se empiezan a abarajar muchísimas especulaciones Porque claro, físicamente ya nadie ve a este niño Unos dicen que realmente logra escapar de esta prisión Y lo sustituye por un doble Por otro niño Que más o menos se parece a él Y que realmente sería el que moriría en prisión Y por lo tanto El auténtico Luis XVII Al escaparse Se casa Tiene descendencia Y habría un linaje oculto Una descendencia real Al trono de Francia A los merovingios Claro Ese es Entonces Ahí todas las especulaciones Son posibles Incluso Que era pues eso Al ser descendiente de los merovingios Pues también sería descendiente De ese linaje real De esa sangre real De ese grial Que sería ni más ni menos Que la descendencia que tuvo Jesús con María Magdalena Ni más ni menos Y todos están contentos Y todos están contentos O sea que fíjate hasta dónde llega Pero llega el ADN Y les ha dado el golpe de gracia Y sí que han perdido la cabeza Todos aquellos que defendían Esta teoría cospiranoica Porque en el fondo Estamos hablando de una teoría cospiranoica O sea que murió en Francia ¿Qué ocurre? Que se ha demostrado Que el príncipe Luis Carlos de Francia Murió Cuando tenía 10 años Y por lo tanto No pudo dejar de descendencia En la torre del temple de París De tuberculosis El 8 de junio de 1795 Más o menos dos años después De que hubieran muerto Sus padres guilletinados Así que la prueba del ADN Una vez más Ha sido en este caso decisiva Es una prueba Que realizaron conjuntamente El profesor Jan-Jacques Casimán De la Universidad Belga de Lobaina Y el profesor Bernard Brickman De la Universidad Alemana de Minster Y cómo O qué pruebas utilizaron Para determinar Que realmente estamos hablando Que Luis Carlos de Francia Era por lo tanto El hijo de María Antonieta Me refiero a los restos ¿No? Que se han encontrado ¿Qué restos? Bueno pues Era muy difícil averiguarlo Porque claro Fíjate Desde el siglo XVIII hasta ahora Pero Mira tú por dónde Se conservó El corazón disecado Del delfín De Luis Carlos de Francia Y ese corazón Que sí se sabía un poco La genealogía ¿No? Y a dónde había ido a parar Que era ni más ni menos Que a la cripta real De la catedral de Saint-Denis de París Pues analizan Genéticamente Este corazón Junto con tres muestras Del cabello de María Antonieta Y llegan a la conclusión Estos dos profesores de genética Al 100% Una investigación Que se realizó en el año 2000 Que era hijo De María Antonieta Aquel que murió En la torre del temple De París Por lo tanto Ya quedaba dilucidado Uno de esos enigmas Y por lo tanto Uno de los mayores Misterios de la revolución francesa ¿En qué se basan? Esto es un dato Que en este caso Ha sido aplicado Aunque en otros casos La genética o el ADN Va por otros derroteros Pero aquí Hay una cosa muy concreta Porque existe un tipo de ADN Que es lo que se llama El ADN mitocondrial Que se encuentra fuera Del núcleo de la célula Que es el que se transmite Inalterado De la madre al hijo Por eso digo que La certidumbre Es del 100% Del 100% Nos hemos quedado sin un enero Pero fíjate lo complicado Que fue la investigación Que es absolutamente apasionante Porque Es curioso Que cuando empezaron A hacer la investigación Como tenían que cruzar No bastaba con saber Que el origen del corazón Conservado Era el de Luis XVII Sino que tenían que encontrar Una prueba fiable Del cabello O algún órgano De su madre Que pudiera O permitiera compararlo Con el del hijo Y ver que eran el mismo Primero Y luego si eran el mismo Que ese era Luis XVII Que no había tenido niños Que es algo fascinante Entonces Es increíble A donde llega La mitomanía De la gente Porque cuando Iniciaron la investigación Se encontraron Por ejemplo Con una persona Que les ofreció Un trapo manchado Con la sangre De María Antonieta Que un entepasado suyo Había recogido El 16 de octubre De 1793 Es absolutamente asombroso Que se quedó Con un trozo De pañuelo En su sangre Finalmente Como ha sufrido A dudas Consiguieron encontrar En una colección privada Austriaca Y dos cabellos Bueno en Holanda Y dos cabellos En Austria Que sin duda alguna Correspondían a María Antonieta Fíjate Es decir Uno de ellos Había transmitido Por familia a familia De un noble De la corte austriaca Que había cogido Dos cabellos De la reina Cuando se fue a casar A Francia Con Luis XVI De la que fue Rediferencia Algo absolutamente fascinante Y comparado El ADN y mitocondrial El de ambos Con el del corazón Llegaron a la conclusión De que Luis XVII Era hijo de la persona Que tenía esos cabellos Y que había muerto Con 10 años Desvelado el misterio De Luis XVII No penséis que aquí Se acaban los personajes No, no, no Hay muchísimos más Por ejemplo Hablando de mitomanías Carlos Tú que eres buen apartista Estarás encantado Con lo de Napoleón ¿No? Pues no porque esto va mal Esto tiene mala pinta Pero Napoleón está fragmentado En todas las partes del mundo Claro El problema está en que Bueno Las autoridades francesas Acaban de negar O de prohibir El acceso A el análisis Del ADN de Napoleón ¿Y por qué? Bueno De momento Napoleón ofrece una ventaja Es que tiene herederos vivos Pasa como el caso de Colón Es decir El duque de Veragua Es heredero directo De Cristóbal Colón Exactamente igual Pasa con el caso de Napoleón Existe un sobrino-nieto Tatara-tara De Napoleón Que es no uno de los líderes Actualmente De la casa bonapartista Pero es una persona Que no hay lugar a dudas Que desciende De uno de los hermanos De Napoleón Y por lo tanto Tiene Por transmisión Por vía materna Tiene un ADN Idéntico Al que tenía que tener El genio Corso Sigue viviendo en Córcega Pero Él se ha negado A dar cualquier apoyo A la investigación Del ADN de Napoleón Pero el problema Es más serio Porque el problema De Napoleón Consiste fundamentalmente En saber Si quien está enterrado En los inválidos Es Napoleón ¿Y por qué esta sospecha? Bueno Pues porque hay Fundadas razones Para pensar Que el gobierno británico Cuando entregó Los restos de Napoleón En 1840 No entregó Los auténticos Y se quedó Con los verdaderos ¿Para intentar Parar el culto? No No El capiazo Tenía algo que ver Con una investigación Que sí se ha hecho Del ADN De uno de los cabellos De Napoleón Pero claro Aquí estamos hablando Como de dos pruebas De dos enigmas Esto oculta un crimen Esto es genial Que ha quedado delucidado Y el otro está todavía Por resolver Uno de ellos Es cómo murió Napoleón realmente En la isla de Santa Elena Que no fue el papel pintado Hombre Era feo decían Pero parece que le afectó Pero no tanto Sabes que Que fue el gobernador La versión Bueno Le odiaban a muerte Vaya dos La versión oficial Cuando tú lees cualquier diccionario En fin Lo que dicen los historiadores oficiales Es que Napoleón Falleció de un cáncer de estómago Y esa es La muerte Oficial Pero Siempre desde el primer momento Empezaron a surgir Como ciertas contradicciones Y la primera Contradición era Con los testimonios De su mayordomo De la persona Que más cerca estuvo de él En los últimos días En los últimos meses Y que además Dejó escrito un diario Unas memorias Entonces claro Los síntomas Que iba reflejando Este mayordomo Del ex emperador Que ya era por entonces Ex emperador Pues coincidían perfectamente No con un cáncer de estómago Sino con un envenenamiento Pero claro Faltaba un poco La prueba definitiva La prueba definitiva Llega cuando Analizan genéticamente Un mechón de cabellos Del emperador De Napoleón Y ahí Es cuando Encuentra Que Napoleón Como se sospechaba Y además el gobernador Estaba implicado Murió envenenado Con arsénico Entonces Esa pura valla Del ADN Nos está determinando Algo importantísimo Que es la muerte De Napoleón Pero Aquí entra ya El segundo enigma Muy bien Muere Pero qué ocurre Con los restos Que los británicos Envían A Francia Y que estaría enterrado En los inválidos De París ¿Son los suyos O no son los suyos? Claro Hay historiadores Heterodosos Como no Que empiezan a cuestionar Que el que está enterrado Realmente en los inválidos No es Napoleón Sino que era Un espía de Napoleón Claro Es que Bruno Roy Henry Que es el historiador francés Que ha pedido El análisis de los restos Que el gobierno francés A través del ministro de defensa Ha negado Pues lo que sospecha Es eso Que en el caso de Napoleón Lo que se está ocultando Es un crimen Es una historia fascinante Por si hay la posibilidad De investigar un crimen Que ha ocurrido Hace casi 200 años A través del análisis De unos restos Que en 1840 Ya el gobierno británico Tuvo la precaución De ocultar ¿Es verdad? No es verdad? Desde luego Francia No quiere entrar en el debate Como los descendientes de Napoleón De manera unánime Todos Se han negado Poder comprobarlo Da igual Porque lo decidieron No hay con qué contrastar Claro Esa sería la negativa Estaría muy relacionada Con lo que acabamos de decir Cuando el historiador Bruno Roy Henry Que es el que más Está dando la vara ¿No? Para que se Desentierren esos restos Y se haga la prueba genética Dice que esos motivos Los motivos del cambiazo Pudieran ser los de impedir Pues eso Una eventual autosia Al cadáver Que les llegaba Y que pusiera de relieve Que Napoleón Fue envenenado con arsénico Una pregunta sin importancia ¿Alguien pudo ver el cadáver? Sí Vamos a ver El cadáver de Napoleón Se comprobó Se comprobó una vez De su muerte Porque Napoleón Tenía un tratamiento Incómodo Pero bueno Al fin y al cabo No dejaba de ser una personalidad En su tiempo Digo a su llegada a París No hay pruebas Bueno es que no llega a París Es decir Él va a Inglaterra Inglaterra Devuelve los restos En 1840 Es decir 19 años después de su muerte Sí Eso Con lo cual Un que lo hubieran visto Daba igual Porque no había nada que ver Entonces claro No fue embalsamado Claro Hay un principio De buena fe Por parte del gobierno británico Cuando lo hacía Francia Entonces aliada Del Reino Unido Los franceses Aceptan el hecho Simbólico Que les mueva el cadáver Pero es que no existía la genética Nadie le importaba un bleto Y lo que era Son restos irreconocibles Claro Pero es que aparte de todo A quién le importaría Lo que hubiera podido haber allí Era ser gesto simbólico Que no había nada que comprobar En 1840 Lo que nadie pensó Es que en el año 2002 Alguien pudiera saber Exactamente toda la afiliación genética De la persona que allí estaba enterrada Que en el traslado De los restos de Napoleón Desde Santa Elena A París Debemos confiar En la supuesta buena fe Del Reino Unido Claro Por eso Pero bueno Ya se empieza a cuestionar Pero claro Fíjate lo fácil Que es determinar Si realmente son los restos de Napoleón O no son Igual que iba a pasar ahora Con los de Colón Y saber por fin Dónde está enterrado Si en Sevilla O en Santo Domingo Pues lo mismo ocurre aquí La negativa Es lo que hace sospechar A estos investigadores Que algo quieren ocultar Entonces bueno Si realmente el que está enterrado ahí Es ese espía A su servicio Un tal Cipriano Que murió en 1817 Pues puede quedar Resuelto perfectamente ¿Por qué? Porque tenemos Pruebas genéticas Como es este mechón de cabellos De Napoleón Y por lo tanto La duda quedaría resuelta También al 100% Pues con este asunto de Napoleón Yo no sé si nos interesa Carlos Desvelar los misterios De Cristóbal Colón Son muy conocidos De Cristóbal Colón Es una historia muy larga Porque Sobre todo por saber Si está Claro El problema santo De Cristóbal Colón Es muy sencillo Colón muere en Valladolid Lo que pasa que en 1506 Es inhumado En un monasterio de la ciudad Y tres años después Se traslada a Sevilla En 1537 A la catedral de Santo Domingo Porque bueno Para que esté en las tierras Que ha descubierto en América Que era la isla española Y se le entierra Junto a los restos De su hijo Diego Ya tenemos dos colones Enterrados en la misma tumba Es que esto es una cosa No De su hijo Hernando Perdón Porque Diego es el hermano Diego es el hermano En 1595 Después durante la paz de Basilea España accede La isla de Santo Domingo La parte española La parte occidental A Francia Pero Pero Todos los restos de Colón Alguien coge Y para protegerlos Los franceses Los llevan a La Habana Primera mezcla Primer viaje El problema es que la cosa No acaba ahí Porque en 1877 Un grupo de trabajadores Desentierran en la catedral de Santo Domingo Una placa de plomo Que tiene 13 huesos grandes Y 28 pequeños Con una inscripción Que dice Esto de una manera muy rápida Y resumida Lo que viene a decir Es que La duda fundamental es ¿Se llevaron los restos de verdad De Colón a La Habana O por el contrario Los dejaron en la Dominicana Y se equivocaron? B ¿Hicieron trampas Y llevaron unos restos a La Habana Y dejaron parte de la Dominicana? C ¿Se mezclaron con los de Diego Y con los de Hernando? Porque hay por ahí Mucho Colón enterrado El problema es que ahora mismo Nadie sabe que atenerse Pero como la gran ventaja En el caso de Colón Es la misma que ocurrió En la María Antonieta Pero con la Añadido De que además existen Descendientes vivos Vivos fácilmente localizables Si se comparan los restos De todos los hermanos Se podría llegar a una conclusión Pero es que incluso Cabría la posibilidad Que ni siquiera va a hacer falta De compararlo con descendientes vivos Para esa manera saber Si de verdad Está enterrado en España O está enterrado En la República Dominicana O algo muy divertido Puede estar en los dos Esto no hay hueso Que no resista Además aquí estamos hablando También de dos enigmas Un poco como nos pasa con Napoleón Porque es verdad Que ahora se está determinando Y se sabrá Posiblemente a finales de año Según las pruebas Que está realizando José Antonio Lorente El director de laboratorio De medicina legal De la Universidad de Granada Que bueno Es una de las personas Más reconocidas Y más prestigiosas En este campo Estamos hablando de dos enigmas Primero Determinar Si los auténticos restos Del descubridor de América Se encuentran en España O se encuentran En la República Dominicana Pero por otro lado Es determinar la identidad Del progenitor Porque de esta forma Se podrá saber Pues una de las teorías Que están más en boga últimamente Si es el hijo bastardo Del príncipe de Viana En fin El hermanastro Del rey Fernando el Católico Pues durante una breve instancia Que estuvo en Mallorca Entre 1459 y 1460 Fruto de unos devaneos amorosos Que tuvo con una lugareña Llamada Margalida Colón Sería fantástico Porque sería sobrino De los Reyes Católicos Claro Si fuera así Sería algo sorprendente Es que es la tesis mallorquina Que entre otros Defiende el investigador Gabriel Bert Martorell Entonces la tesis Es bastante sugerente Porque a lo mejor Después queda confirmada Con el ADN Y sencillamente dice Que los tres hermanos Colón Tendrían la misma madre Que sería esta Margalida Pero de distinto padre Cristóbal Colón Sería hijo del príncipe de Viana Y Bartolomé y Diego Sería de un señor distinto Así que vamos a ver En qué queda la cosa Creo que en Génova Están con pancartas En la calle ahora mismo No, les pueden hacer polvo Bueno, pues tenemos aquí Estos tres personajes Pero tenemos más Tenemos a Jefferson Tenemos a Hitler Pero Jefferson es muy gracioso Porque tú imaginas De unos niños negros A principios del siglo XIX Con cara y billete de dólar Entonces por ahí vino la cosa No es una buena Tenemos a Anastasia Josep Benguele Pues yo creo que eso Se presta a un segundo monográfico Zona Cero Yo creo que sí Lo haremos próximamente Pues nada Jesús Callejo Carlos Canales Rápidamente Dadme un mechón De vuestros cabellos No, que a saber Para con los carras ¿Quieres reconstruirlos? No había forma Tampoco de vislumbrar Una solución posible A muchas de las cosas Que aquí vamos a comentar Y mirá tú por dónde La ingeniería genética Es decir, el estudio En análisis del ADN Está posibilitando Con un 100% De acierto El que muchos De esos enigmas históricos Se empiecen a desvelar Se empiezan a resolver Hay muchísimos personajes Que buscamos su procedencia Buscamos su origen Realmente sí hay que asociarles A tal o cual circunstancia De la historia Y esta noche por favor Hola, aquí descifrando el ADN De Jefferson Fíjate Tú eres descendiente de Jefferson Pues créeme no Jesús Callejo, buenas noches Muy buenas noches Tú eres descendiente de Napoleón Claro Hombre, la duda ofende Porque aquí Carlos De color negro Precisamente porque Es un descendiente directo De Jefferson Con una esclava Y tú con la mano en el pecho Y yo con la mano en el pecho ¿Por qué acaso me roban la cartera? Los derechos que me da Serciente de Jefferson y negro Sí, pero no te dejan entrar En la Casa Blanca Bueno, el fallo, el fallo Bueno, vamos a proponer algún caso Y seguro, seguro Que os va a interesar Por ejemplo Que hablemos de Luis XVII Carlos Canales Que es un devoto de Luis XVII Él siempre apostó Por la posibilidad De tener un rey Más allá de Luis XVI Pues está muy defraudado La verdad es que Curiosamente El de Luis XVII Es de los enigmas Ya desvelados Además desde hace Muy poco tiempo Está completamente desvelado Porque el análisis genético De ADN Que se ha Bueno, queridos míos La genética está de moda Y también hay que traerla A la zona cero, ¿verdad? Hay motivos más que suficientes Por supuesto La genética Está últimamente resolviendo Muchísimos enigmas históricos Y eso es algo Que nos tiene que congratular ¿No? Porque, bueno Pues por fin La ciencia Y por fin Estamos aplicando De una forma muy concreta Muy directa A resolver Muchos enigmas Que habían quedado velados Pues por los siglos ¿No? Y no La zona cero El tema que os sugerimos Para esta noche El asunto que os vamos a proponer Yo creo que va a llamar Poderosamente vuestra atención Vamos a hablar de genética Pero que nadie se asuste No La genética tiene muchos misterios En sí es un misterio Pero si asociamos la genética Las investigaciones genéticas A la historia Seguro, seguro Que esto empieza a tener Buena pinta ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches Buenas noches Gracias.